Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy nos ponemos italianos y traemos unos espaguetis tricolor con gamba roja y trigueros que os vais a chupar los dedos. Los ingredientes que necesitaréis son los siguientes. Estos son nuestros espaguetis tricolor, pero podéis utilizar cualquiera que tengáis. Nosotros cogimos estos en Italia hace poco y vamos a probar a hacerlos y yo creo que van a quedar muy buenos. Gamba roja. Si no tenéis gamba roja, puede ser gamba blanca, puede ser carabinero, puede ser gambón... Podéis utilizar cualquier variedad que tengáis en vuestro mercado. Esparagos trigueros, que podéis también probar con ajo tierno, por ejemplo, o sustituir por cebolla. Estos son guindillas naturales, pero podéis echar también cayena. Lo que pasa es que la cayena es más fuerte, esta es más suavecita, ¿vale? Ajos, esto es albahaca para después, aceite de oliva, pimienta negra y sal. ¡A por ello! Bueno, están tan ricas estas gambas rojas que hemos separado cuatro para tomárnoslas a la plancha. Normalmente podríamos hacerlas cubriendo la base de la sartén con bastante sal y luego poniendo nuestras gambas encima. Pero como lo que queremos esta vez es que suelte ese juguito de la gamba y lo podamos utilizar en nuestra receta, vamos a hacerla con un pelín de aceite. Calentamos la sartén y le ponemos un poquito de aceite. Ponemos nuestras gambas. Y le pondremos un poquito de flor de sal. ¡Madre mía, cómo huelen! ¡Guau! ¡Cómo huelen, Peque! ¡Madre mía! Las vamos a hacer muy poquito. Prácticamente se podrían comer crudas. Y ya está, así de fácil. Ya tenemos nuestro aperitivo exquisito antes de la pasta. ¡Vamos, ve a comer! En vez de hacer el sofrito para la pasta sobre un aceite convencional, vamos a hacer un aceite de ajo con perejil. ¿Cómo se hace? Es muy, muy sencillo. Vamos a coger tres dientes de ajo. Bueno, dependiendo un poco del sabor a ajo que queráis. A nosotros nos gusta que esté potente. Le echamos un poquito de perejil fresco, o si no, si tenéis seco no pasa nada. Y le vamos a poner como un dedito de aceite, más o menos. Y ahora simplemente tendremos que batir la mezcla. No queremos una mayonesa, sino que quede bien mezcladito, pero con trocitos de ajo. Tenemos nuestros trigueros lavados y vamos a cortarlos en trocitos. ¡Dónde está el cuchillito! Sí, aquí. También vamos a cortar finas las guindillas. Por último, vamos a ir pelando nuestras gambas. Recordad guardar las cabezas porque luego utilizaremos su jugo. Las gambas tienen este conducto por donde echan sus excrementos. Lo mejor es quitarlo para que el sabor de la gamba esté intacto. Vamos a cortar nuestras gambas en dos para tener más bocados deliciosos. Hemos echado agua en una cazuela y la hemos puesto a hervir con un poquito de sal. Y ahora vamos a hervir nuestra pasta durante unos ocho minutos, más o menos. Mientras se cuece la pasta, vamos a utilizar la sartén donde hemos hecho a la plancha las gambas. Y ahora vamos a echar nuestro aceite de ajo. Vamos a moverlo bien. Y vamos a incorporar los trigueros y la guindilla. Cuando esté todo dorado, vamos a añadir nuestra gamba roja. Madre mía, está buenísimo, cómo huele. Cuando la pasta esté cocida, añadiremos a nuestra mezcla. Vamos a añadir albahaca, que le va muy bien. Le va a dar mucho sabor y es muy aromática. Le va genial a la pasta en general. Vamos a recuperar las cabezas de nuestras gambas. Esto es una delicatese en total. Le va a dar muchísimo sabor a mar a nuestra pasta. Removemos todo bien. Vamos a apagar el fuego. Y a darle un toque de parmesano. Alpan. Por favor. odoxista. Y lo terminamos de decorar con unas, las citas de parmesano. Y aquí tenemos nuestro plato terminado, y que le dice un italiano a un español, chao abuelo, adiós, que nos sigáis todos, os suscribáis al canal, y dentro de poco nos vemos en la siguiente receta, hasta luego cocinillas.